Impunidad, corrupción, desaparición forzada, moche, crisis, cinismo. Y así nos podríamos seguir con una serie de palabras con las que generaciones de mexicanos hemos crecido, y casi todos, desde que tenemos uso de razón. De esto, la mayoría de los mexicanos sabemos mucho, la corrupción es de ellos, de nosotros y de todos. Es el acto que más ha lastimado a los mexicanos. Ejemplos existen muchos, a tal grado que la inventiva de un grupo de mexicanos puso en marcha en la Ciudad de México un recorrido por lo que ellos llaman, y los mexicanos conocemos como los monumentos a la corrupción. El Corrupt Tour nos lleva a un recorrido por lo que ellos consideran son estos sitios donde se sabe que existe la corrupción, pero nadie hace nada. Lo que estamos queriendo hacer es una iniciativa que le hable al ciudadano, que promueva una conversación en torno a la corrupción, que entendamos la dimensión de la corrupción, que entendamos cómo nos afecta en nuestra vida diaria y cómo también nosotros somos parte de la solución. El recorrido inició en el Paseo de la Reforma con dirección a la Casa Blanca, que es propiedad de la familia presidencial y que está valuada en 7 millones de dólares. Este caso llevó al presidente Peña Nieto a ordenar una investigación al designado secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien determinó que no existía conflicto de interés. Después de esto y de que rodaran algunas cabezas del periodismo que sacaron a la luz este caso, el presidente de la República pidió perdón a los mexicanos y del tema ya no se habla mucho más. También como ciudadanos a veces tenemos memoria corta y no exigimos y no hacemos la práctica de la corrupción algo intolerable, algo que no estamos dispuestos a ver a pasar de largo. El recorrido en el autobús de Corruptur, que ya tuvo su tiempo de igual manera haciendo recorridos por los monumentos a la corrupción en la ciudad de Monterrey, continuó su camino por la Ciudad de México. A otro de los siete puntos señalados en el itinerario, ¿cuál se le ocurre? ¿Se le antoja una galleta? Sí, efectivamente, adivinó. Se trata de la Estela de Luz, construida durante la administración del presidente Felipe Calderón para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México. Su costo, algo así como 1.304 millones de pesos o cuatro hospitales de especialidades o 10% del Producto Interno Bruto. Y así continuamos con este recorrido, pasando por el Instituto Mexicano del Seguro Social, al que los creadores de este concepto señalan como otro sitio de la corrupción existente en México por la compra de medicinas a precios más elevados de su costo real. La empresa OHL, ubicada en Reforma 222, fue señalada por obtener licitaciones ilícitas en la construcción de infraestructura en México y por cobrar por obras que aún ni siquiera se han construido y de las que muchos mexicanos no están enterados. Es exhibir casos, ¿no? Casos emblemáticos de corrupción que nos han costado a los mexicanos muchos miles de pesos. Continuamos en el recorrido visitando a la Secretaría de Gobernación, a la que se le vincula, según el Corruptur, con estos casos de desaparición forzada y permitir fugas como la del Chapo Guzmán, entre algunos otros casos. La línea 12 del sistema de transporte colectivo metro que estuvo cerrada un año por las fallas detectadas en su construcción. El Senado de la República, el cual tuvo un costo muy superior a su presupuesto de construcción original. Bancos, dependencias y distintos sitios están contemplados en esta visita guiada que pretende crear conciencia entre la población de algo que los mexicanos no debemos permitir que siga ocurriendo por el bien de todos. Exigir, exigir que el dinero público se utilice en las necesidades de los ciudadanos y no que se queden con ese dinero. Próximamente se estarán haciendo recorridos por las propiedades de los políticos más ricos de México, entre algunos otros proyectos que se tienen contemplados. Le interesa subirse al Corruptur, podrá hacerlo mediante una acreditación previa y una aportación voluntaria. Los recorridos son los domingos a las 3 y 5 de la tarde a un costado del Museo de Antropología de la Ciudad de México. Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TBC.